¿Quieres saber qué son los símbolos que aparecen en las máquinas de rodillos cuando juegas? Acompáñame a conocerles. Cada vez que hagas girar los rodillos en las máquinas, vas a ver diferentes símbolos y combinaciones. Este es un símbolo wild y actúa como un comodín que pueda sustituir algunos de los símbolos en el rodillo para que tengas mayores posibilidades de formar una línea. Este es un símbolo scatter o símbolo de dispersión y dependiendo de las combinaciones que tengas cuando gires, puedes otorgarte ganancias extra, giros gratis o bonificaciones. Con los multiplicadores verás aumentar tus ganancias en la parte inferior de la pantalla y al desbloquear los bonus, puedes obtener giros gratis para aumentar las posibilidades de ganar. Los bonus además habilitan animaciones que puedes elegir para conocer tu premio. Cuando quieras terminar de jugar, solo desliza tu tarjeta para recolectar tus ganancias. Y listo, así de fácil estarás jugando. Ahora que ya sabes más de los símbolos de las máquinas de rodillos, es hora de venir a jugar a Caliente Casino. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir todos los videos que tenemos para ti.